Durante la ceremonia de arranque de obras llevada a cabo el día sábado 28 de enero en las colonias Huertas y Patria Nueva, manifestaron no contar con drenaje desde hace más de 20 años, por lo que solicitaron a las autoridades municipales tomar acciones para solucionar tal problema. Según argumentan los vecinos del lugar, la situación se ha salido de control debido a que ninguna vivienda puede conectarse a la red de drenaje, ya que esta se encuentra al 100% de su capacidad y esto se debe a que el cárcamo que se encarga de desfogar las aguas residuales no funciona desde hace mucho tiempo. Dicha problemática ha ocasionado que a la altura del rancho de los Montoya se acumule el agua sucia, provocando un foco de infección y malos olores en la zona. Por tal motivo, los vecinos solicitan a las autoridades reparar el cárcamo y así evitar seguir llevando una mala calidad de vida derivada de una de las necesidades más básicas. Informó para Vía Noticias, Ángel Galindo.